Música Hoy estamos aquí con Lorena y vamos a sorprender a su amiga Mariana Ella piensa que va a entrar juguetes en el Parque del Este Pero no, la vamos a consentir el día de hoy Vamos a ver toda esta sorpresa ¡Vámonos, señoras! ¡Woo! No, 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 no Mariana, ¿sí? Mira, ¿sabes qué? Gracias a Lorena te queremos dar hoy Una sorpresa muy especial Entonces queremos consentirse el día de hoy ¿Sí? ¡Sí! ¡Ok! ¡Bienísimo! ¡Woo! Nos encontramos con el señor Ricardo Chan Especialista en belleza nacional e internacional Después va a ser el encargado de hacer el cambio de rumbo radical A nuestra querida sorprendida Mariana Bueno, vamos a hacer una transformación Porque ya tiene el cambio totalmente plano O sea, hay que levantarle Y escaronarle un poco el cabello Entonces ahora vamos a mandarle a lavar Y pues la vamos a hacer un poco Mañanita y la sorpresa Mañanita y la sorpresa parada ¡Como el cambio! ¿Lista Mariana? ¡Lista! ¡Perfecto! Esperamos mucho que les haya gustado la sorpresa ¡Gracias! ¡Pepsi! ¡Pepsi 2011!